Enseguida estamos hablando de la violencia. ¿Viste el partido ayer? Vi el partido, claro, claro. Somos los dos de Boca, así que en esta... ¿Estamos de acuerdo? No sé, para mí Boca jugó horrible. Bueno, ni en esta, no estar de acuerdo... Horrible, horrible. Y yo quiero que se vayan a fanciones. Ok. El juez... No, digo, cambiamos de tema. En un ratito vamos a estar hablando de... Para mí la mafia organizada que es la Barra Brava, los trap... ¿Sabes cuánto hicieron los trapitos ayer? Cuatro palos. Cuatro millones de pesos. Se calcula eso. Los que transan con la policía dicen, este entra, este no entra. Digo, a esta altura el partido hay que decir, hay una organización gremial, policial, funcional sobre este tema. En un ratito estamos hablando de esto, pero ahora vamos a hablar de economía, porque están con nosotros Raúl Silversen, que es economista de la Gelbar, y José Ancholena, que es director del desarrollo económico de la Fundación Pensar. Gracias por estar con nosotros, muy amables. Un gusto. ¿Roberto Lavaña integró este modelo? Ah, qué pregunta. El principio, sí, integró... Yo pensé que era fácil, pues sí. Sí, sí, pero sí. Si lo originó. Roberto Lavaña, junto a Dualde en el año 2002, final del 2002, hasta el 2005, ciertamente creó el modelo que después se fue deteriorando fuertemente, pero... O sea, Lavaña y Kirchner fueron el padre de este modelo. Lavaña, Dualde y Kirchner son los padres de este modelo. ¿No hay más modelo? Este, el modelo original, mira, el modelo original tenía buenas bases para salir de una crisis muy fuerte que estaba en la Argentina en el 2002. Ese modelo funcionó bastante bien para salir de la crisis hasta el 2005. Pero aún ese modelo inicial tenía algunos errores que se fueron profundizando a partir del 2004, 2005, por ejemplo, la emisión monetaria, que fue lo que causa la inflación que hoy tenemos, porque la inflación tiene un retraso respecto a la emisión monetaria y eso está bastante estudiado y que puede ser de 2, 3, 4 años. Entonces uno imprime mucho, por un tiempo no hay inflación, pero después empieza a aparecer. Y eso fue lo que pasó. O sea que tenía sus fallas iniciales, pero era un buen modelo para salir al principio. A partir del 2006 se profundizó en varias otras cosas también, por ejemplo, en la intervención de mercados exportadores como el de la carne, que prácticamente han destruido en muchos aspectos el mercado de la carne, y otros, el de la energía, también fue una política inicial de los años 2002, 2003, que era positiva para salir de la crisis en ese momento, pero que se tendría que haber corregido. Y mucha gente avisó de eso, y se hizo caso omiso. En la medida que iban avisando los economistas, incluyendo desde adentro, por ejemplo, la baña de que había problemas, se los fue dejando de lado y profundizando en los aspectos más complicados. Una pregunta, José. El desarrollo económico de la Fundación Pensar, la Fundación Pensar, ¿a quién pertenece? ¿A qué círculo político pertenece? ¿O a qué ideología? Nosotros estamos trabajando para el PRO. Para el PRO. La Fundación Pensar es una fundación que está creada para establecer un proyecto y una estrategia nacional para el 2015. Raúl, opinión. Sí, bueno, la visión que personalmente tengo hoy, que tiene la Gelbar, es bastante diferente. La Gelbar, ¿dónde está ubicada ideológicamente? Con el nombre está definido, ¿no? O sea, es una burguesía, es el intento de recrear una burguesía nacional, en el cual esté centrado en la producción nacional nuestra economía, en las economías regionales. Entonces, y esto es lo que nosotros venimos defendiendo y vamos a seguir defendiendo en este gobierno y en todos los gobiernos que vayan siguiendo en la alternancia política. Pero defienden el modelo de Cristina. Defendemos el modelo de producción que creemos que está defendido a través de estos lineamientos. Mi maldad preguntando por lo de la baña era, porque lo leo a la baña el fin de semana, insistir con que el modelo se deterioró, que se tiró por la borda todo lo que se había hecho. Claro, vamos a decir cuál es el relato nuestro, ¿no? Que es diferente al del amigo aquí. El país estaba destruido en el 2002, absolutamente. Dualde quiso hacer algo que no lo pudo hacer. Realmente le estalló en las manos, acordémonos, del 1,40, del que depositó dólares tendrá dólares. Eso fue una buena intención que no lo pudo llevar a la práctica y el valor del peso le estalló por los aires, que se había ido a 3, 4, 5 en aquel momento. Teníamos una industria absolutamente devastada, una desocupación enorme. Esto da una capacidad ociosa muy grande. Cuando a medida en que se va recuperando el poder adquisitivo de la gente, las industrias van ocupando su capacidad ociosa, hasta que llega un punto en que ya están en pleno trabajo, en plena producción, y el poder adquisitivo de la gente generó, de repente, una necesidad de más inversiones para que no se produzca esta inflación. Para hacer una pregunta mirada hoy, ¿el modelo de Cristina es el modelo de Néstor? Definitivamente no. Eso es un pronunciamiento, definitivamente no. ¿Raúl? No lo podemos saber, saber qué es lo que haría Néstor en este momento, obviamente no lo podemos saber. El mundo ha cambiado, en el 2009 tuvimos grandes problemas, hoy tenemos otros problemas similares. Obviamente los intereses de defensa del mercado interno, del trabajo, obviamente son iguales. Obviamente son iguales. Más allá de que estemos de acuerdo con alguna u otra de las decisiones, obviamente, el rumbo político es el mismo. Yo creo que no es el caso, uno lo ve en muchos lados. Por ejemplo, uno puede mirar desde el punto de vista de los resultados o desde el punto de vista de las políticas. Desde el punto de vista de los resultados, nada, el crecimiento era mucho más fuerte. Cada año de Néstor teníamos un crecimiento de 7%. Este año, con Cristina y varios otros para el pasado, tuvimos cero, tuvimos menos 13 en el 2009. Importante la crisis mundial, no la voy a negar. Pero además otros, en términos de políticas, en términos de políticas, por ejemplo, en términos de... En el programa anterior aquí. Otro resultado, empleo. Empleo, durante el periodo de Néstor, se creó empleo privado muchísimo. Desde el 2008, prácticamente empleo privado no se crea. En las pymes industriales, y tengo entendido que el señor es un industrial pyme, el empleo desde el 2007 hasta acá cayó 10%. Pymes industriales medido por observatorio pyme, que es muy neutral, digamos, no pertenece a ninguna relación con ningún político. Cayó 10% en pymes industriales el empleo. Obviamente no es así. Hoy tendríamos una importante crisis en puertas sobre la desocupación. El empleo lo tomó, las empresas grandes y el empleo público. Todo el empleo creado en el periodo de Cristina fue empleo público, sobre todo. O sea que no... La verdad es que son dos modelos muy diferentes. El 75% de los nuevos puestos de trabajo que se generaron son de pymes. El 52% de la masa total de trabajadores está en empresas de menos de 10 personas. Me parece que no tenemos que contar en otro lado y mirar los números en detalle. Yo creo que te convenzo a vos de lo que yo digo. A mí no es que convencer, yo lo veo. Hay que mirar los datos y yo... Tengo mis sectores... No, bueno, pero una fábrica. Y veo lo que... No, no. Y además mi sospecha es que no sé bien en qué rubro estás. Marroquinero. Soy marroquinero. Las curtiembres hoy están echando gente sin parar. Así que no sé, digamos, ¿cómo...? Y relacionado con eso. Déjame relacionarlo con eso. Las curtiembres exportadoras hoy dicen dos cosas. Que se están manteniendo por el mercado interno y la compensación de exportaciones para las importaciones que hacen algunas automotrices. O sea, el mercado interno y la compensación es lo que está hoy sosteniendo a las curtiembres que antes exportaban que debido a la crisis internacional no pueden exportar más. Por supuesto, tenés razón, hay una crisis ahí. Pero el Estado en lo que está en su mano está haciendo para que esta... Te lo digo de otra manera. El stock ganadero cayó 20%. Eso significa que hay 20% menos de cueros. ¿Cómo hace para crecer en cantidad? No, pero si vos decís que hay menos... Primero no cayó en eso. Cayó en eso. Cayó de 58 millones de cabezas a 48 millones de cabezas en 4 años a raíz de las políticas de Moreno. Lo que yo veo es... Primero. Lo que yo veo es la cantidad de faena que hay. ¿No? Entonces lo que te estoy diciendo es que hoy tenemos un excedente de cuero para tomar este tema. La faena cayó más todavía. La faena cayó de 16 millones de cabezas a 11 millones de cabezas. ¿Cómo hacés para tener más cueros y por lo tanto hacer más marroquinería que la que hacías antes? No, no, no. Porque la marroquinería argentina utiliza... La marroquinería, el calzado, utilizaba solo el 15% de los cueros que se faenaban en el país. Por eso tenés cuero. El resto de los cueros salían, se exportaban. Hoy tenés que el porcentaje que se produce en el país es mucho mayor debido a la caída de las exportaciones de cuero. Otro tema. Bueno, digo, ya está. Me parece que es razonable lo que está diciendo. Traeme otro tema porque en ese tema... ¿Tú puedo darles un tema? El Cepo, Raúl, ¿llegó para quedarse? No sé a qué te referís con... Ah, perdón con la palabra Cepo. Me olvidé. ¿Les puedo reformular la pregunta? Sí, claro. ¿Hay Cepo sí o no? Me olvido, esa es la pregunta. Señores, respuesta de cada uno de ustedes. ¿Vos podés ir y comprar dólares hoy? ¿Cualquiera de acá puede comprar dólares? ¿Alguien se los vende? No fácilmente. Bueno, eso es un Cepo. A eso llamamos Cepo. Si ese Cepo puede ser, lo que yo estoy diciendo es que yo en Brasil, si en Brasil querés comprar, también tenés que justificar, hasta en las panaderías se puede comprar ahora. Hay cash dispenser en las panaderías. ¿Vos podés comprar dólares fácilmente en Brasil? La cuestión es que en Brasil hay un precio que es el mismo para todos, un precio único del dólar. Entonces, en la medida en que haya pocos dólares en Brasil, el precio del dólar sube. Acá hay pocos dólares y no sube el precio del dólar. Y por eso es que es un Cepo. Supongamos que nos llame Cepo, le ponemos restricción, tranquera. Igual esto es mucho más importante que eso. No es libre la compra de dólares como era en su momento. Este sistema de la libertad. Hay reglas y normas para comprar una divisa que es escasa y que nosotros no producimos. Pero digo, ¿hay que volver al viejo sistema hace un año o no? Hace un año se podía comprar. Justificando, uno ponía y firmaba y todo esto. En lo personal, a mí me parece que la brecha que hay entre el dólar blue y el dólar oficial es demasiado grande y absurda. Absurda, realmente absurda. Ahora, cuando yo veo, hay muchos dólares. Está el oficial, 4.65, el blue, 6.39, el contado con liquidación, 6.49, el tarjeta, 5.37, el celeste, 5.51, que es una combinación entre el blue y el verde. El soja, 3.02, el maíz, 3.72, el dólar trigo, 3.58, el dólar minería, 4.65, el dólar biodiesel, 3.16. Me faltan algunos. Ah, sí, me faltan más. Sí, sí, te faltan más. Por ejemplo... Lo que vos estás tomando, porque vos estás tomando el tratamiento arancelario que tienen algunos productos para ponérselo al dólar. Entonces, tenés muchas industrias, muchos otros productos que tienen otros tratamientos arancelarios, que tienen más retenciones entre las retenciones y los reintegros a las exportaciones, te van produciendo distintos dólares, ¿no? Pero eso no es que es un dólar diferente, es que vos le estás aplicando un tratamiento impositivo a la divisa. Podés hacer los cálculos, como vos decís, para hacer los cálculos más fáciles, pero esos valores dependen de eso. Si querés tomar los primeros tres, explica el dólar blue, el dólar celeste, y no el dólar retención. Igual a mí lo que me gustaría enfatizar, que la verdad es que no hay una perspectiva de solución de los problemas que hay. La inflación es un problema. Y yo vengo acá y charlo, pero la verdad es que nunca me dicen cómo van a bajar la inflación. Y es una cosa que tienen que hacer ellos, porque tienen tres años de gobierno. No podemos seguir esperando y seguir en esta estanflación, donde tenemos estancamiento, crecimiento cero, con una inflación de 25%. Entonces, ¿qué van a hacer? La pregunta es hacia el futuro. Podemos discutir la Habana, podemos discutir duales, pero ¿qué van a hacer respecto a este problema? Y me parece que es importante que den una respuesta, dado que no la dan los gobernantes, aunque sean los afines. Ok, eso soy afines. Igual me da la impresión de que no, de que estás, te estás moviendo un poco, de que cada vez menos afín. Y creo que estás viendo que los problemas no los está resolviendo el gobierno. Como tantos otros se están moviendo. Yo soy un pensador independiente. Me parece muy bien. En cuanto a la política, y digo lo que exactamente pienso, y no lo que nadie me está diciendo que haga. Entonces, como vos sos una fundación, ¿qué piensas? Te pregunto a vos. Soy una persona. No, bueno, pero digo, ustedes que son fundación, que están pensando, que no tienen la necesidad de gestionar todos los días. Yo hago muchas cosas. Porque lo que hace el gobierno está claro. Lo que hace el gobierno está claro. O sea, lo que primero necesitamos es, ante una crisis internacional, cuidar los puestos de trabajo. Me parece bien, igual se están perdiendo en forma importante. Prioridad uno. Cuidar los puestos de trabajo lo más que se pueda. El crecimiento en una crisis no va a ser el mismo que venías a las mismas tasas de antes, y nunca podés crecer, cuando vos venís de una crisis tan grande, nunca vas a crecer al mismo ritmo. A medida que va creciendo, el ritmo se te va desacelerando. Ah, sí, sí, sí. No, está muy bien. No, no, es cierto. No, creía que se refería a la crisis internacional, porque le aviso que Perú, Colombia y Chile están creciendo al 5% hoy. O sea que algo debemos estar haciendo mal, dado que... Es que esos temas, yo hablo de los mercados, porque vos decís, comparás peras con zapatillas. Entonces, los países son muy diferentes. Los países son muy diferentes. La estructura social de Chile es muy diferente. Es un país mucho más chico, ellos han decidido tener muy poca industria, tienen nacionalizado el principal producto de exportación, cosa que nosotros no lo tenemos. Vamos a volver a un tema para atrás que planteaba recién José. A inflación, la Fundación Pensar y los economistas privados hablan de un 25, el INDEC del 9. Para usted, ¿a inflación y de cuánto? Bueno, yo creo que los temas estos de inflación de 25, 29, 30, son una manera de justificar las altas tasas que los bancos nos están queriendo cobrar. Yo digo que si un crédito del 16, 17, 18%, no sé si cuánta gente lo tomaría, si le parece un crédito a tasa negativa, seguramente vos lo tomarías. Pero en la producción, son esas las tasas que se están tomando, que se están dando, pero en el consumo se están dando tasas de 40, 50%. Para que eso no sea usura, el valor de la inflación tiene que estar en 25, 30%. Yo creo, efectivamente, como dijo la Presidenta, que si esa fuera la inflación, estaríamos volando por los aires. No lo estamos haciendo. La carne, efectivamente, por ejemplo, que es uno de los principales formadores de precios de la canasta familiar, está en el mismo precio que en el 2010. Eso no quiere decir que estuvo todo el tiempo al mismo valor. Eso quiere decir que hoy bajó el precio de la carne. El precio al consumidor final aumentó. El precio al productor es lo que está igual en el 2010 y en el 2012. No, 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 yo te estoy diciendo precio de carne. Por el tema del cuero, yo estoy en toda la cadena de valor y estuvimos viendo cómo subió y cómo bajó. Y cómo hoy no se exporta carne simplemente porque no hay demanda. Y no hay demanda externa y los precios internos están sosteniendo, el consumo y los precios internos están sosteniendo a esa industria. Es una cosa que va a complicar la industria de los pollos porque la gente entre pollo y carne va a consumir. Y ese es el problema hoy. ¿Qué va a pasar en los próximos 3 años? Vamos a seguir teniendo estancamiento con inflación. Mientras sigan haciendo las mismas políticas, vamos a tener los mismos resultados. Y si profundizan lo que llaman el modelo, vamos a tener resultados peores. Por ejemplo, si una de las profundizaciones fue la cepo a cambiar, el cepo a las importaciones, otra es esta política de Moreno de permitir la exportación y la importación en la medida que el mismo industrial o productor exporte. Eso le está costando 20% al exportador. Es decir, el que importa tiene que pagarle 20% más de lo que obtendría el exportador al exportador. Entonces está ganando el exportador. Vos decís que le está costando 20% más, entonces un privado le está mejorando el tipo de cambio, ya tenés otro dólar. Exacto, todo eso, el exportador, por ejemplo, Dreyfus, que es una de las mayores empresas argentinas y una gran multinacional, está obteniendo 20% más de rentabilidad por el efecto Moreno. O sea que imaginate los efectos que tiene sobre la concentración empresaria y de ingresos a los máximos niveles las políticas de Moreno. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la compensación de las importaciones, de las exportaciones, porque hay algunos problemas de especificidad de los productores, de las cadenas de distribución. Pero, ya que vos me tocaste en mi sector, ya que vos me tocaste en mi sector, o sea, digo, no sé si estoy muy de acuerdo, pero ya que vos me tocaste en mi sector... Un minuto más. Ok. Las automotrices necesitan importar porque aquí consumimos muchos autos, y no producimos los autos que consumimos, sea vía autopartes, vía auto... Ese es un problema. Ese es un problema, ese es un problema. Entonces... En general son problemas que no están resueltos. No, no. Y no veo la solución. Entonces, a través de este tema de la compensación, la industria curtidora hoy está vendiéndole, aunque sea al precio más caro que podían comprar en otro lugar, le están vendiendo para exportar los cueros simplemente porque ellos necesitan colocar los autos. Bien. Eso quiere decir que está sosteniendo, se está sosteniendo, a través de eso se está sosteniendo una industria. Que esto se puede sostener... Que le están cobrando 20% más al consumidor local. Que se está... Que se está... Que esto no se puede sostener en el tiempo. Esto es obvio. Esto es una medida anticrisis. Hacemos un pequeño paréntesis, porque se nos termina el tiempo. Por lo menos tocamos dos o tres temas entre Anchorel y el señor Afín. Les agradecemos mucho a los dos. Muy amables. Y Afín, ¿viste? Así como... No, señor Afín. O sea, represento... Gracias a los dos, ¿eh? Porque los otros no aparecen. Gracias, muy amables. Gracias, ¿eh? Vale. Ya venimos.